Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmaneto y las estrellas mil. Al oír tu voz, en los potentes fruelos y de brillar el sol en sus semillas, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmaneto y las estrellas mil. Al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes fruelos y de brillar el sol en sus semillas, Mi corazón entorna la pasión. Guarda me ser, guarda me ser, mi corazón entorna la pasión. Guarda me ser, guarda me ser, guarda me ser. Guarda me ser, guarda me ser, guarda me ser, guarda me ser. Guarda me ser, guarda me ser, guarda me ser, guarda me ser. Guarda me ser, guarda me ser. Guarda me ser, guarda me ser, guarda me ser. 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 Guarda me ser, guarda me ser, guarda me ser. Guarda me ser, guarda me ser. mi corazón en toda la paz agradece cuando el Señor nos cambia su presencia al dulce al cielo desplendor le adoraremos le adoraremos cantando la grandeza es un poder sin mi corazón mi corazón en toda la nación cuán grande es Señor cuán grande es Señor mi corazón en toda la nación cuánto 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 じ Tú en toda la canción ¿Cuál grave es Él? 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 ¿Cuál grave es Él?